Puesto de salud de Villarrica con la señora Yolanda Aquino, pues hoy se ha hecho presente para alegrar esta mañana navideña ya porque ya estamos a 22 de diciembre, traéndoles alegría a los niños de este sector. Muy buenos días señora Yolanda. Buenos días ante todo acá en el sector de Villarrica, prácticamente hoy día vengo traiendo un pequeño show navideño con el debido distanciamiento, protocolo que se tiene que seguir, ya que estamos en el tiempo de pandemia y no podemos hacer mucha aglomeración y todo eso, pero traigo con mucha alegría, con mucha emoción, un pequeño presente para cada niño, para cada niño de acá de nuestro pueblo de acá de Villarrica, del puesto de salud de Villarrica. A nombre de todas maneras, a nombre de la señora Julia Peña, de los señores que hemos perdido en tiempo de pandemia, a nombre de todos los angelitos que también eran así solidarios, vengo a nombre de ellos a entregarles un pequeño presente a cada niño. Hoy con la presencia de Santa Claus que ha venido pues de las tierras nórdicas. Así es, vengo con el show navideño que es la mamá Manuela, que está presente, está Papá Noel que también está respetando los protocolos porque hemos tratado todos de respetar, ya chao, y hemos respetado la duende mágica que también nos ha ayudado mucho, hemos respetado todo lo que es este, hemos traído el protocolo que se tiene que respetar. Acá hemos venido con Papá Noel del Pueblo Norte, en la cual también nos ha apoyado, San Acá de la Mamá Manuela, en nuestro show navideño, al menos algo gratificante para los niños, más que nada. ¿Va a proseguir el show navideño? Canastas y juguetes, regalos para los niños. Un mensaje navideño para toda la población del distrito de Chaclacayo, señora Yolanda. Bueno, les deseo a todo el distrito de Chaclacayo, a todos mis vecinos, a todos, a todos en general, a todos, hasta al señor, hasta la autoridad máxima de acá de nuestro distrito, les deseo con todo mi cariño que tengan una feliz navidad. Y lo más importante, que haya paz, amor, tranquilidad, felicidad y salud ante todos, salud más que nada. Eso le pido a Dios, a todos, que Dios lo bendiga a todos y que la Virgen María esté iluminando el camino de cada uno de nosotros. Feliz Navidad a todos los vecinos de Chaclacayo. Les desea Yolanda Quino, sus amigas, y siempre cuenten con mi ayuda, con mi apoyo solidario. Siempre.